Entonces, toda esta semana vamos a, obviamente, a grabar la sesión. Ya son casi 40 personas. ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Bueno, yo soy Gabriela Durán. Mi nombre, me pueden decir Gaby, ¿verdad? Pero mi nombre es Gabriela Durán. Yo soy la Country Manager de Virtual Learning Academy. Y si están en los chats de WhatsApp y les llegan mensajes a cada rato, soy yo, para que ya me pongan un poco de cara. O sea, ¿quién es la que los está agobiando para que se conecten toda la semana? Efectivamente, ese es mi trabajo. Pero es mi trabajo bonito para que aprendan inglés, ¿no? Les quiero contar un poco acerca de quiénes somos. Me encantaría primero saber también un poco de quiénes son ustedes. Es nuestro segundo año acá haciendo cursos de verano gratuitos. Efectivamente, muchísimas personas me escribieron diciendo, ¿esto es realmente gratuito? Claro que sí. Son dos semanas gratuitas para que aprendan inglés. ¿Cómo no? ¿Quiénes hablan inglés? Everybody speak English here. So, so, a little bit. Cuénteme un poco. Que no pasa nada si no saben, ¿ok? No pasa nada. Así que me gustaría que me pusieran en el chat, antes de presentarles a la profe y compartirles pantalla, acerca de quiénes somos. Que me cuenten de qué parte son. Si están en España, si están en Madrid. Yo, por ejemplo, estoy en Madrid, muerta de calor. Si hay alguien más que se siente como yo, efectivamente también me lo puede decir, por favor. Si están en otra parte de Europa, también bienvenido. Ya van a ver en qué otro país está nuestra teacher, Mauri. Así que, bueno, me encantaría saber de dónde están. Voy a leerlos. Esta pequeña parte es un poco más introductoria, ¿no? Obviamente, como HiGaby, venimos a aprender inglés. Pero, bueno, hay un protocolo importante que seguir, ¿no? Y toda esta semana, pues, vamos a ir dándoles, obviamente, niveles de inglés desde lo más básico a lo más avanzado, cerrando la semana. Y quienes finalicen la semana, a partir de hoy, hasta la semana que viene también, van a poder obtener su certificado gratis de participación por estar en las semanas intensivas de verano. ¿Cómo? Porque llevamos un registro. Dice Córdoba. ¡Ay, qué calor, Córdoba! Bueno, hay personas de Latinoamérica también. ULA está en Latinoamérica también. Les podemos dar también para que se conecten en Latinoamérica ahora, en horas de la noche de Latinoamérica, ¿vale? Vamos a ver quién más. Dice Barcelona. Bueno, por lo menos ahí hay mar. ¿No? En Madrid. Bueno, no sé en Madrid a dónde nos vamos. ¿Sea la sierra o qué? Yo aquí estoy muerta de calor. Soy del sur de España, dice Mina. Argentina viviendo en España. Paula, qué bien. Hay muchos latinos acá también. Bueno. Bueno, Panamá, Extremadura. Yo estoy en Madrid muerto de calor. Yo también, Diego, efectivamente. Andalucía, Málaga. Bueno, me encantaría pedirles. Dice sur de España, Costa Rica. Ariana, bueno, en Costa Rica también vamos a tener cursos porque VLA también existe en Latinoamérica. Esto es meramente, y se pueden quedar acá, pero es meramente para Europa, ¿no? Horario europeo. Valencia. Hola, chilena, pero vivo en República Checa. ¡Wow! República Checa, qué guay. Bueno, los invito a que enciendan sus cámaras, los que puedan, los que estén ahí. Sería fenomenal poderlos ver, poder saber de verdad que nos gustaría verlos. Nos gustaría verlos y verlas porque creo que a manera de respeto estén con sus niños o no estén con sus niños, estén merendando, lo que sea. A modo de respeto, creo que es muy importante para que la teacher los vea, ¿no? Estén en pijama, no estén en pijama, da igual. Aquí lo que vienen es aprender inglés. Punto. ¿Vale? I work now. Ah, estás trabajando. Bueno, no importa. No pasa nada. Voy a compartir mi pantalla un momento para contarles acerca de VLA y con quienes están en este momento recibiendo clases. ¿Quién les va a dar a ustedes inglés? ¿Quiénes somos? ¿De dónde hemos salido? Y también, bueno, por mientras comparto pantalla, en la piscina. ¡Ay, pobre! Vale. Me gustaría saber también cómo se enteraron de nuestros cursos. Agradecería también que me contaran un poco acerca de cómo se enteraron de nuestros cursos ahí por los comentarios. ¿Vale? ¿Ven mi pantalla? ¿Sí se ve? Vamos a ver. Ok. ¿Sí se ve, teacher Mauri? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno, vean. Voy a hacer una leve introducción. No la voy a estar haciendo todos los días. Muy poquito nada más. Para que nos conozcan un poco más. Tienen el audio deshabilitado, pero por orden. Eso no quiere decir que no van a hablar el inglés. Entonces, hay que hablar. Entonces, podemos obviamente habilitarles los audios para participar, para escucharlos. Es importante también ese listening, speaking, ¿verdad? Además de grammar, vocabulary, todo este tipo de cosas que vamos aprendiendo. Es importante también que hablen. Recuerden que es gratis. Aprovechen todo el tiempo y estas dos horas. ¿Vale? Ok. Bueno, ya les dije. Este es mi nombre, Gabriela Durán. Me pueden decir Gaby, con toda confianza. Estoy en la comunidad de WhatsApp. Me pueden escribir también. Y si no, ahí está mi correo electrónico para lo que gusten y para lo que deseen. ¿Vale? En VLA o BLA, si lo quieren decir en inglés de una sola vez. Y si quieren decir Virtual Learning Academy. Ayudamos a las personas a lograr objetivos a través de la educación online. Me encantaría saber muchísimas cosas de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué hicieron cuando estaban en pandemia? Se apuntaron a cursos, por ejemplo, online. O este tipo de, vamos a ver, un momento para desactivar acá los micros. Si no, que los chicos me ayuden a desactivar los micros. Ok. Porque la educación online, o en este caso la pandemia, tiene un antes y un después. Y bueno, acá en España, por ejemplo, yo la pasé en España. Bueno, yo aprendí a cocinar, por ejemplo. No sé. Bien, estuve ahí metida, obviamente, confinada y aprendí a cocinar. Otros tal vez aprendieron un poco más de inglés con nosotros. VLA, nosotros actualmente, mes a mes, tenemos más de mil estudiantes activos en nuestras aulas virtuales. Hoy somos casi 50 personas. Pero nuestras clases regularmente no son así, ¿verdad? Van a conocer un poco acerca de eso. Nuestras clases son grupos reducidos. Pero como esto es gratuito, es para que conozcan y mejoren, obviamente, y conozcan la metodología. Más de mil estudiantes entre toda Latinoamérica y Estados Unidos y España. Aquí yo me había adelantado, pero nosotros nacimos en Miami, en Estados Unidos. Si conocen un poco. Nacimos en Miami, fuimos abarcando toda Latinoamérica y dijimos, vale, muy bonito todo. ¿Y España? ¿Y Europa? ¿Por qué no? Vale, crucemos. Y sí o no, que aquí creo que el inglés a veces se necesita mucho. Entonces, es importante y por eso estamos acá. Tenemos profesores de todo el mundo. Van a ver dónde está ahora nuestra profesora. A ver quién adivina en qué parte de Europa está. Tenemos profesores de Argentina, de Alemania, de España, de Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Muchísimos países. Y ya para terminar, Grupo VLA no solamente da clases. También nosotros ayudamos a que encuentren trabajo. Una vez ustedes finalicen nuestros cursos regulares, que ya luego yo les cuento el precio y cuánto vale y tal. Pero eso luego, aquí ustedes vienen a aprender. Les ayudamos a encontrar trabajo, a saber cómo poder buscar opciones laborales, ¿vale? Y también tenemos un programa de salud. Si quieren sentirse bien y hacer ejercicios en línea, tenemos también un programa de salud que es súper guay. Y lo cool también es que no solamente tenemos inglés. Si les gusta el portugués, tenemos portugués. Si les gusta, por ejemplo, saben de tecnología o alguien por aquí trabaja en tecnología y lo quiere combinar con inglés, damos cursos de tecnología. La semana que viene tenemos y son gratis. La semana que viene vamos a dar cursos de tecnología donde pagan una pasta que ustedes no se imaginan. Y lo mejor, estudiando meses. Ya no hay que estudiar tanto tiempo. Y está muy bien si quieren estudiar mucho tiempo. Pero en VLA nosotros nos hemos dado cuenta que estudiar en pocos meses bien lo que necesitan para entrar al mundo laboral hace 15 años es una realidad. Y tenemos 15 años de existir. También damos cursos de marketing digital. Ustedes están aquí hoy producto de un marketing digital, producto de un influencer, producto de, ¿verdad? De redes sociales como tal. Y también la otra semana damos marketing digital, Excel. Son habilidades que deben de tener hoy para que tengan un buen trabajo. Y nada, los invito a que nos sigan si están en España. Para que se enteren ahí también de cositas que a veces tenemos. Sorteos, dinámicas, clases de verano, Black Friday, Navidades. Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Como VLA, Spana, en todas las plataformas. Y si están en Latinoamérica, como en Latinoamérica, ¿no? VLA, Latam. Vale, pues voy a dejar de hablar hasta aquí. Perdón que agobie un poco, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que sepan con quién estamos. Gracias a las que tienen las cámaras encendidas. Araceli, que está con su niño. Carolina. Diego. Fabi. Es que tengo muchas pantallas. ¡Guau! Bueno, animo a los que puedan encenderlas en esta semana. Lucas y Samuel. Bueno, tal vez si algunos no pueden, yo les puedo ayudar. Pero gracias, Noemi. A que el profe los vea, ¿no? Al final de la semana yo les aseguro que la van a pasar tan bien. Que hasta se pueden hacer amigos. Y por qué no quedar. Y bueno, en la de menos me voy para Málaga. O me voy para el norte. Y así no me muero tanto de calor de Madrid. Gracias a la iPod de Jonathan por conectarlo. Bueno, fenomenal, chicos. Bolí en mano, anotaciones, lo que sea. Porque esto también va a quedar grabado. Se los vamos a dar de 24 a 48 horas por medio del chat de WhatsApp. Si no están en el grupo de WhatsApp, ojo, es muy importante. Se los voy a pasar en este momento al chat para que ingresen directo. Por ahí yo les mando todo el material, ¿vale? Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a Teacher Mauri para que empiece la clase, ¿no? Y que sepa también un poco con quién se enfrenta. Si están como muy básico, muy avanzado. No se preocupen. Así que Teacher Mauri, hello. Nice to see you again. I can't hear you. Bueno, no problem. Te esperamos. Así hablo yo más. Vamos a esperar a que Teacher Mauri arregle su problema de audio. Hello. Ah, okay. Right now. Hello. I did it. Hello, guys. Hello. Can you hear me? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí? Okay, perfecto. Super. Qué alegre de estar acá. Estoy emocionada. Veo mucha gente desconectada. So, bienvenidos. Welcome to VLA. And I hope you enjoy the class today and the rest of the week. So, you must be wondering who is that person? ¿Por qué me está hablando? ¿Qué pasa? La Teacher Mauri. Bueno, yo también les estuve enviando ahí algunos mensajitos. Espero que lo hayan escuchado. Bueno, yo soy de Nicaragua. Bueno, soy de Nicaragua, pero estoy viviendo acá en Alemania. Estoy un poco cerca de ustedes. We are a little bit close, you know. ¿Y qué les puedo decir? Espero que disfruten. Si tienen preguntas, por acá tenemos el chat. También recuerden que tenemos lo que son las reactions. Pueden tener lo que son las manito acá. Creo que es una thumbs up. Perdón. Thumbs up. Esta de acá. Si tienen alguna pregunta, pueden, para participar, yo con mucho gusto hago y les habilito el micrófono. ¿Ok? Perfecto. Excellent. So, are you ready? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. So, let's get started. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Por aquí viene la pantalla. Les comparto. Y viene por ahí. Y viene. One, two, and here we go. So, we're going to start with the warm-up. Ok. So, getting into English. Ok. We're going to start with the classroom language. Alright. So, let's do it. We're going to practice this one. Like the common questions. Las, las preguntas frecuentes que tenemos, ¿no? Al momento de estar en una clase. And it's our first day. Como nuestro primer día y no sabemos cómo decir diferentes preguntas. Right. So, I'm going to read the first one. Voy a leer la primera. And then I'm going to ask someone else to help me with the other one. Ok. So, the first one. Now, let's say you didn't understand something. Ustedes no comprendieron algo que dijo el teacher. Como que muy rápido. So, you can say, excuse me. Can you repeat that? Ok. Es como disculpe o disculpa. ¿Podría repetir eso? ¿O puedes repetir eso? Ok. That's really important because if we say disculpe, then we are still using Spanish. Tenemos que intentar al máximo English. So, this is a phrase that we can use. This is a question that we can use with the teacher. Ok. Next one. Alright. Digamos que no sabemos cómo decir algo. ¿Verdad? En inglés. A veces como, ¿cómo se dice tal cosa, teacher? Pero hay que preguntarlo en inglés, ¿no? Entonces, vamos a intentar esta pregunta. I would like to ask for a volunteer. ¿Qué le gustaría leer? ¿Qué me gustaría apoyar por acá? Vamos a ver acá. Araceli. Vamos a ver. Araceli. Hello. There you go. Hello. Perfecto. Te escuchamos. ¿Puedes leer la pregunta, por favor? You can say here anything. Aquí puedes decir lo que buscarás que te gustaría saber en inglés. Inventado. ¿Ok? Uy. Cualquier cosa. How do you see. No se me ocurre nada. How do you say. No se me ocurre nada. In English. That's a good one. Eso es algo que también puedes decir a la serie, you know. Like, no se me ocurre nada. It's like, I don't know what to say. Se dice, I don't know what to say. ¿Viste? O sea, a veces hay frases comunes como, no sé cómo decir esto. Digamos. So you can say, I don't know what to say. Easy. Very good. Thank you, Araceli. So if you don't know something, si no saben cómo decir algo en inglés, this is the perfect question for that. ¿Ok? How do you say bolígrafo in English? How do you say bolígrafo in English? You can write it here in the chat, guys. How do you say that? Let me see. Let me read. O boli, como decimos en español. O boli, ¿verdad? Ok, pan. Exactly. Very good. Thank you, Diego. That's right. Now, next one. Let's say you're in the class. Estamos en clase. Y la teacher, el teacher se emociona y empieza a hablar y, hello, how are you? Súper rápido. Very fast. Right? Very fast. So for that, you can ask the next one right here. Okay. So Diego, I'm going to ask you for your help in this one. Can you read that one, please? Can you speak more slowly? Thank you. So if the teacher is like super excited, si está súper emocionada o emocionado y no puede parar, teacher, hey, can you speak more, like more slowly, please? That's right. Okay. Now, if you have a word in English, si hay una pregunta, una palabra, perdón, en inglés que no sabemos el significado y la queremos saber en español o en nuestro idioma, nuestra lengua materna, we can ask this one. For example, what does water mean? What does water mean, guys? Well, what is that? That one is easy. Okay. What is water? Agua. That's right. Very good. Thank you, Maria. That's right. So when you don't know a word, you can ask this question. Okay. Or for example, what does computer mean? We know, computadora o portátil. Yeah. All right. Very good. So if you have, if you want to use one of them today, go ahead. Si vamos a utilizar alguna de estas preguntas, como teacher, un poquito más despacio, muy rápido, vas. Entonces yo le bajo. Okay. 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 So, very good. Let's continue. We have a class activity right here. And of course, this is a time where I want to hear you guys. Los quiero escuchar. Vamos a conocernos un poco más. Hasta hace calor. Ya me dio un poco de calor por acá. Es que estoy en una zona donde está haciendo un poco de frío, pero como ya estoy emocionada, ya es momento de estar sin chaqueta, ¿verdad? So, vamos a introduction. Okay. So we're going to introduce ourselves. Okay. But I want to hear you guys. Vamos a ir pidiendo voluntarios, ¿verdad? Que si quieran presentar y el resto puede escribirlo por ahí. Me gustaría saber cuál es su nombre, qué edad tienen, de dónde son. Aunque ya vi la mayoría de dónde son, pero es bueno decirlo. So I'm going to make an example. Voy a hacer un ejemplo. Okay. And then it's your turn. Okay. So, hello guys. My name is Mauri. I am 25 years old. I was thinking 24, 25 years old. I am from Nicaragua, but I live in Germany. Okay. I love to, what I love to do. I love to cook. I love to cook. And what else I like to do? Wow. This is a tricky question. Es como una pregunta bien. A veces no sé. I like to cook and teach. I love that. Absolutely. Okay. So, who's next? Vamos a ver. Aquí tenemos a los primeros voluntarios. Perfecto. Tenemos a Lucas y Samuel. So, I'm going to help you guys. Vamos a ver quién empieza por ahí. Okay. Luego vamos a tener a Teresa. Luego, perfecto, perfecto. Yo te les ayudo con el micrófono. Okay. Creo que tenemos problemas por ahí. Chicos, les pueden dar click. Ahí está. ¿Me escuchan? Okay. Hello. My name is Samuel. I am nine years old. I am from Spain. I love to play football and cookie. Nice to meet you. Very good. What about that? That was perfect. Excellent. You did great. Lo hiciste super, super. Nice to meet you. Un placer conocerte y me alegra que estés acá también con nosotros. Lucas, ¿también te quieres presentar? Yes. Go ahead. Vamos. Hello. My name is Lucas. I am nine years old. I am from Spain. I love to play football and go to the park. Nice to meet you. Nice to meet you. Awesome. Very good. Super, guys. That was perfect. Diego, go ahead, please. Hello. My name is Diego. I'm 29 years old. I'm from Spain. I love to play video games and cook. Oh, very good. Excellent. Super nice to meet you, Diego. So we have Lucas, Samuel, Diego, and me. We love to cook. So that's great. We have something in common, guys. That's great. Okay, go ahead. I can see here it says George, but I don't, I think that's not your name, right? Maybe that, I think that's not your name. Go ahead. Hello. My name is Nicole. I am 28 years old. I am from Ecuador, but I live in Italy. I love to cat and coffee. Nice to meet you. Very good. Excellent. Okay. We are close. We are close. We are in Italy right now. Let me see. I don't see more reactions, but Fabi, I'm going to ask Fabi. Go ahead, Fabi, please. I got you. Te agarré así movida. Okay. So, hello. My name is Fabi. I am 28 years old. 28 years old. I am from Bolivia, but actually I'm living in Czech Republic, in Prague. I love to dance and exercising, and that's nice to meet you. Nice to meet you. Awesome. Awesome. Okay. Let me see right here. Ignacio, please go ahead. We have another. There you go. Hello. My name is Ignacio. I'm 24 years old, and I'm from Madrid, Spain, and I love travel and play different sports. Nice to meet you. Excellent. Very good. Awesome. I love to travel too. I like that one also. Excellent. Thank you so much. Let me see who else is right here. I'm looking. Let me see. Let me see. Oh, yeah. I can see here. Jennifer. Go ahead, please, Jennifer. Jennifer, I'm moving to everyone. Jennifer, I? Yeah. Please. Go ahead. Hello. My name is Jennifer. I am 63 years old. Mm-hmm. Very good. I am from Colombia. I love to sleep. Sleep. For me. Me too. And I used to meet you. Excellent. Awesome. Awesome, Jennifer. Thank you so much. All right. Someone else would like to do it? Don't be shy, guys. Let me see right here. I don't see more cameras. No veo por ahí cámaras. Vamos a ver. Ah, ¿qué dice por acá? Este, Tiago. ¿Verdad? ¿Por ahí? Creo que está. Ahí está. Vamos, Tiago. Hello, my name is Tiago. I am eight years old. I am from Spain. I love to play and watch TV. All right. Very good. Excellent. Nice to meet you. Nice to meet you, Tiago. That was perfect. Eso estuvo súper bien. Okay. I love that. Me encanta, chicos. Me encanta. Excelente. Un placer conocerlos a todos. Como que ya estamos entrando un poquito más en calor. Ya nos estamos conociendo más. Espero que en las siguientes, igual, voy a ir agarrándonos así para que estemos participando todos. ¿Ok? Okay. So, we're going to start with A1. ¿Ok? Hoy tenemos el día como más de A1. ¿Verdad? Tenemos de A1. Y luego vamos a ir avanzando. ¿Verdad? Ya mañana va a ser A2. Y seguimos con B1. Y seguimos con B2. Y seguimos con Advance. ¿Ok? Vamos a ir como escalando poco a poco. ¿Ok? Que no hablamos inglés. Don't worry. No se preocupen. Que por eso venimos acá. Venimos a aprender. ¿Ok? Tengan preguntas. Aquí estoy. A la orden. ¿Ok? Pueden escribirla en el chat si no quieren decirlas. No se preocupen. Y también los que no quieren o no pueden en este momento hablar porque están haciendo algo, pero están presentes acá. Pueden escribir sus preguntas o bien su participación en el chat. Yo leo. Yo leo todo. No se preocupen. ¿Ok? Very good. So, let's continue. So, we have our grammar focus. ¿Ok? Viene el grammar, ¿verdad? Nuestro amigo grammar. And we start with a simple present. ¿Ok? Very friendly. Bastante amigable a nuestro simple present. Ahora, when do we use the simple present? ¿Cuándo utilizamos ese presente simple? Why? When we don't know. ¿Ok? So, let's go for number one. We use it for facts. ¿Ok? Facts. So, I'm going to ask someone to read. Let right here. One and two. So, I'm going to ask. Jennifer, go ahead. Please read the first two sentences. For us. There you go. Alright. This one? Whales. Whales live in the ocean. Aconcagua is the highest mountain in Latin America. Very good. Excellent. So, whales live in the ocean. Is that true, guys? Is that true or isn't true? That's a fact. So, we use a simple present to express something that is real, that it's happening right. Eso está sucediendo. Es así. Es un hecho. De que los whales, las ballenas, viven en el océano. They live in the ocean. Ok? Now, Aconcagua is the highest mountain in Latin America. That's a fact. Eso es un hecho. Es así. Right? Very good. Let's see the next example right here. I'm going to ask Ignacio to read the next one, please. The flight from Chile to Australia is 13 hours. Very good. The flight from Chile to Australia is 13 hours. That's a fact. That's real. So, that's why. Then we use a simple present for repeated or regular actions. Okay? Something that is happening like constantly. Okay? Let's read the three examples that we have right here. And let me see. I'm going to ask. Let me see. Araceli go at this. The three examples, right? We've got a flight to Buenos Aires. We leave every... Oh! i eat some breakfast at the table we work every day of the week if you see like let's say you are at the airport and then you see the schedule of the flights and there is a flight to Buenos Aires to leave every hour so that is a repeated action es una acción que se repite o regularmente que está pasando regularmente o se repite constantemente or i eat breakfast at a table puede ser que la mayoría de veces ustedes coman su desayuno en la mesa o que trabajas todos los días, puede ser es una acción que se repite ok let's see the next one right here esto es como para que entendamos cuando utilizamos el simple present ok en qué momento ya luego viene como la estructura de cómo utilizarlo y por supuesto the simple present we use it for habits para hábitos ok algo que nosotros solemos hacer constantemente igual puede ser que lo repetimos o lo hacemos cada dos semanas pero es como un hábito para nosotros for example something that we do every day algo que hacemos diario todos is that we brush our teeth we brush my teeth yes or no we do that we take a shower every day or when it's cold maybe not every day but we take a shower right now let's see the other examples we have right here so let me see I want to ask right here Lucas to read please the examples he only drinks martin martin very good celebrate christmas on the december 20 25 very good 25 very good excellent so he only drinks martinis let's say this person is going out and he only drinks martinis es un hábito de esa persona and something that we do or many of the people could be I don't know right around the world they celebrate christmas on the december 25th ok se celebra navidad el 25 de diciembre muchas personas lo celebran entonces es como un hábito ok aparte de ser una costumbre un hábito now for things that are generally true in the present time period something that is true algo que es real tipo el fact que es un hecho verdad que es verdad we also use the simple present for that all right let's go from number one right here and I'm gonna ask let me see Fabi go ahead please can you read the three examples we have right there okay it says Boca Juniors is the best team in Argentina Argentina at the moment super she's my girlfriend and we study english excellent awesome so something that is true right now right now we study english let's say we're in a course we study english that's real that's true this is verdad or I can say he is my husband it's true he is my husband right so for those things now before we go to the to the structure and you know more about the simple present I would like to ask you guys what else do we know about the simple present okay ¿qué más sabemos acerca del simple present? antes de que vayamos a la estructura verdad hay muchos como que lo hemos escuchado pero antes de ir allá quisiera saber chicos pueden enviarme aquí por el chat tal vez algún ejemplo que tengan con el simple present pueden utilizar cualquiera de las situaciones que hemos visto para algo que sea verdad para un hábito que tengan para alguna rutina inténtenlo sí intentemos ahí enviar como una pequeña oración en el chat les doy chance si alguien lo quiere decir eso está genial ok vamos a ver super los voy a ir trabajando les voy a dar un ejemplo del simple present yo voy a poner uno ahí como para darle inspiración ok por ejemplo algo súper simple que es verdad I am a teacher eso es un fact that's true eso es verdad es un hecho ¿verdad? entonces I am a teacher that's a simple present súper corta pero es verdad ok por ejemplo dice acá mosquito slide that's true eso es un fact eso es un hecho ellos sí vuelan ¿verdad? I help people every day very good eso es súper buena también puede ser que todos los días que tu trabajo sea realizando eso excelente I read the book excelente por aquí puedo ver un ejemplo que dice I reading the book en este caso sería I am reading a book pero en este ya sería otro tiempo verbal ok aquí sería como el present continuous que lo vamos a ver no se preocupen si yo lo quiero hacer en simple present solamente es I read a book listo y si quiero agregar un poco más every day yo leo un libro todos los días ok ese es un ejemplo I usually eat rice on Mondays very good so Diego eat rice every Monday es un hábito que él tiene por ejemplo or I study English all day perfecto es un hábito I am an artist excelente I go to work every day by bus super I eat a two excellent super tenemos otro por acá all right very good excellent so that's how we use a simple present good job guys it's too excellent I am a nice girl great Daniela awesome I like that one as well so that's how we use now let's see the instructor and I see that you have a good idea about it we have the instructor and it's we need a personal pronoun remember I you they she we can use any of them ok and then we need a base form of a verb que es eso de base form es decir el verbo normal por así decirlo que no cambia el verbo en presente that's the base form of the verb por ejemplo nos enviaba Thiago por acá I watch TV I es mi personal pronoun watch está en presente no lo cambio no lo puse en pasado no lo puse verdad en nada y TV es como mi complemento claro yo lo puedo hacer un poquito más grande pero eso es todo es lo que necesitamos para formar el simple present a veces nos confundimos y hacemos lo que es el present continuous que lleva el ing y eso está bien es normal que nos confundamos porque a veces no sabemos cuándo podemos utilizar cada uno ahora que ya sabemos ya como ok ya la estructura cambia ya es diferente ok dice acá I study English now oh es lo que decíamos en esta parte cuando estás haciendo algo en el momento ahí es un tiempo verbal diferente ok no se preocupen que se lo vamos a ver ok entonces decíamos acá cuando nosotros hablamos chicos de el singular del singular en tercera persona ¿cuáles son el singular de tercera persona chicos? vamos a ver ahí quién me puede decir en el chat ¿qué es eso de la persona la tercera persona en singular? perdón va cerca vamos cerca aquí está ding ding lo tenemos por acá he she and it very good excelente ajá cuando estamos hablando de alguien más ¿verdad? de él ella o eso perfecto a ellos hay algo súper importante cuando cuando hacemos oraciones o bien cuando nos referimos en el presente simple ok que era lo mismo que veíamos acá la S o la ES sí hay muchos verbos que se les tiene a todos los verbos prácticamente se les tiene que agregar la S o la ES dependiendo ¿verdad? cuando nos referimos a he she or it por eso aquí les ponía esta diferencia permítanme esta de acá tenemos como instead of work works ok take takes aquí ya no se le agrega como otra S simplemente la otra E u otra S solamente es una S ok take takes study studies ok no quiere decir que este studies es como el plural de estudios no ojo ojo es para referirnos que she studies ella estudia ¿de acuerdo? ok teach que es de enseñar teaches ella o él enseña ok or do we change it to dos ok have has go goes alright let's see the examples we have right here veamos los ejemplos que tengamos acá ok I'm going I'm going ask someone right here to read let me see I can see Cynthia hello Cynthia could you help us to read those examples right here please the ones we have right here todos yes please you can do it come on Cynthia I work as a waiter she takes people on tours she studies political science I teach French they go shopping together you have a part-time job she goes to the beach very good excellent super Cynthia so you see guys we have here the difference you say work but if I use she is she works ok como sabemos cuando es s o s muy buena pregunta Ariana so en este caso tenemos que ver siempre a los verbos ok siempre tenemos que ver a los verbos por ejemplo tenemos verbos acá que si te fijas no finaliza en una consonante es decir no en una vocal con k acá simplemente se le agrega una s pero cuando terminan en una vocal que en este caso una e solamente se le agrega una s no una es como en el caso de teach ok o en el caso de do a estos dos si se le tiene que agregar porque porque prácticamente el o que es una vocal solamente lleva una consonante vocal entonces se le tiene que agregar otra consonante otra vocal y otra consonante vocal y consonante es decir es siempre hay que ver en el verbo y hay verbos especiales que cambian por ejemplo el have cambia totalmente a has no es has sino has siempre como que ver el verbo vamos a practicar con el he el she y el it ok so intentemos enviar por acá chicos como un ejemplo con la tercera persona pueden enviar con he con she o con it cualquiera e intentemos poner la s correcta o la es al verbo ok pueden enviarla por aquí en el chat mientras le voy a preguntar a alguien si nos puede decir algún ejemplo ok vamos a ver por acá aquí nos puede decir un ejemplo no veo que está pasando donde están todos ok aquí está nelsy hola nelsy hello sin pena nelsy tú puedes te ayudamos todos juntos acá me escucha te escuchamos te escuchamos vale espérate i war as writing she takes people on tours he studied political sense i teach french they go shopping together you have a part time job she goes to the she goes to the beach very good excellent nelsy now you did great lo hiciste super lo hiciste super thank you ahora nelsy intentemos hacer una oración que te parece intenta decirme una oración con he con she o con it cualquiera de los tres puedes usar simple present si en el simple present she estudi she she does no she studied you said she studied excel 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 polite ciencias políticas sense polite ah ok 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 political science very good excelente nelsy 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 si eso estuvo genial aquí nos hace falta algo con el story que nos hace falta algo ahí con el story guys y agregarle is porque está en tercera persona exactamente exactamente acá she studies right porque digamos que ella es como hay que hacerle la pronunciación o sea pronunciarle por ejemplo she studies studies political science alright very good estuvo super super tu ejemplo gracias excelente tengo por acá también dice voy a ir a la primera ok dice he works ok very good noemi simplemente que en lugar de is solo le quitas el is y pones works he works ya cuando pones is works ya no sería simple press ok luego dice she lives in barcelona very good he works in the supermarket daniela sin el is recordemos que el is es como es el verbo ser o estar ok tiene una como estructura diferente no va otro verbo ahí o sea es un poco diferente ok he does arepas with cheese arepas very good escribimos cheese excelente de esta manera luego tenemos por acá she likes football very good she goes to the cinema excelente he studies spanish super he plays with my sister excellent with lo escribimos así excellent he plans his days every single wow he plans his day every single day very good super he she studies in a university excellent very good super excellent so we always need to take on count guys that about the special things we need to write you know about the the verbs with the third person in singular ok with he he and in ellos siempre son como que los tres especiales siempre tenemos que ver en todo tipo de los tiempos verbales hay algo especial con ellos tres entonces always say take an eye on that ok keep an eye on that so let me help go ahead diego yes the the phrase that I write I wrote when I say my girlfriend I don't I don't say she but it has to put the s in lips la pregunta diego claro que si fíjate que la pregunta de diego es por ejemplo si yo escribo my girlfriend ok one moment my girlfriend si después yo digamos que ella cocina cous verdad lasaña no sé digamos es un ejemplo verdad entonces el pregunta si aún así tiene que estar en la regla si siempre aunque aquí no diga she o no diga he o no diga it my girlfriend sigue siendo un ella ok entonces my girlfriend o puedo inclusive decir laura cooks lasaña laura siempre va a ser she ok o puedo decir también digamos elmer elmer place soccer elmer es un he ok aunque no diga he ahí es importante siempre tener esa regla very good good question diego let me see seguimos hablando de esa persona seguimos hablando de ella seguimos hablando de él aunque ahí no esté esa palabra de he sabemos que es un he ok ok tenemos por aquí un ejemplo puedes hacer un ejemplo con it claro que si Daniela vamos a hacer un ejemplo it para qué utilizamos it guys es eso verdad o sea hablando de cosas como animales decimos acá un animal o una cosa entonces podemos decir it it is nice outside por ejemplo ese it me refiero a lo que está afuera está muy lindo afuera ahorita ok vamos a ver a quien puso un ejemplo it is nice weather por ejemplo en la ciencia it is nice weather es como el clima está muy bien está nice ahorita no me puedo referir a un perro por ejemplo it is el es o it barks a lot barks es ladrar ok si yo me estoy refiriendo a que mi perro ladra mucho pero si mi perro tiene nombre yo le puedo decir que nombre este no sé Lolo digamos que mi perro se llama Lolo no tengo perro pero Lolo barks a lot Lolo me refiero a eat aunque no esté ahí ok very good dice Isabel when there are two people as names that is perfect like Elmer and Laura cook together right exactamente Isabel very good ese es un buen ejemplo nosotros para Elmer y Laura sería they que ellos ok they digamos cook together un ejemplo ok ellos cocinan juntos pero yo les quiero poner nombres yo quiero hablar de ellos como nombres porque los conozco yo voy a decir Elmer and Laura cook together we sorry ok yo aquí ya no voy a referirme como ellos como they sino porque los conozco voy a hablar de que ellos cocinan juntos y sigue la regla del plural aquí no hay ningún S porque no estamos hablando de una persona singular sino de dos es decir they ok very good any other question yeah a la orden of course ok no more questions ok if not you can ask me again it's ok no no hay problema ok very good excellent let's practice a little bit with the plural con el plural ok so let's I'm going to write here the plural the plural pronouns so we have they we they we you ok so so please you can send one example with one of the plural pronouns ok inclusive lo pueden hacer con la primera persona who is the first person singular tú verdad o sea you or I pueden utilizar esa es la segunda persona que es tú ok esa es la primera yo I you can send your examples right here very good ok ok Nelson said they are studying english now alright ahí sería un presente continuo ok intenta Nelson escribirlo sin el ing ok sin el ing y recordemos que el are es el verbo to be que es el verbo cero estar en este caso si nosotros decimos ellos están estudiando inglés ahora está correcto pero ya sería inglés continuo perdón el presente continuo si decimos que ellos estudian inglés ahora they study muy bien así they study english like that they study english very good I want to eat very good Manuela excelente I want to now excelente ok they are in a party very good excelente super alright you study english excellent tu estudias ingles usted estudia ingles excelente ok very good alright super guys any other questions we're good ah si tenemos nelsy very good dime nelsy ahora si este cuando se utiliza el el verbo en el presente continuo sería o sea no ponemos el are del verbo to be que sería estar o sea solamente se pone el pronombre personal el verbo y la acción un complemento si para el presente si no puedo poner they are o sea no puedo poner conjugarlo con el verbo to be tiene que ser solamente el pronombre sin conjugarlo o sea si puedes pero por ejemplo te voy a leer el ejemplo digamos de de diego diego aquí está utilizando el verbo to be they are in a party ok que significa ellos están en una fiesta están verbo ser o estar pero después del are que ya no hay otro verbo o sea tenemos el presente simple y el verbo to be o sea ambos están en presente si lo decimos en presente por supuesto sin embargo cuando yo digo they are they are digamos y después pongo otro verbo así muchas veces cometemos este error aquí no no tiene sentido no no se puede they are study si yo pongo they are ellos son they are cute digamos ellos son lindos ahí estoy hablando en presente simple es un fact es cierto ellos son lindos si yo digo que ellos están estudiando de o ellos estudian they study listo ese es el presente simple vengo con un presente continuo they are studying right now claro porque hay que conjugar el verbo ahí hay que llevarlo a esa conjugación exactamente ya con el presente continuo voy a poner aquí p c presente continuo ya ahí hay una conjugación de ing ok ya es diferente ya se utiliza para acciones que estamos realizando en el momento ahorita ok que se lo vamos a ver mañana pero es una muy buena pregunta porque es como que siempre ponemos dos y confunde un poco sin embargo hay un ejemplo que me gustó mucho que decía Manuela I want to eat I want to eat pero ustedes me dicen pero si me dijiste que no debía poner dos verbos juntos pero siempre hay un but ¿verdad? el to acá me ayuda a decir yo quiero ¿verdad? ¿qué quieres? yo quiero comer eso lo estoy diciendo ahorita en presente simple lo estoy diciendo en presente porque el want al igual que el play como que están casados con el tú porque siempre tienes que decir como que qué es lo que quieres hacer I want digamos si digo I want sí pero ¿qué quieres? ¿verdad? I want to play I want to eat I want to go out ok or if I say I want to play or I want to play I play yo juego ok pero ¿qué jugas? I play to I don't know with the game or any other games for example I play the guitar lleva el da ok siempre es como que hay que decir que entonces por eso ven ahí que hay dos verbos pero ambos están en presente ese tú me ayuda a poder utilizar otro verbo en el presente ok vamos a ver dice they no we go to the park dice Teresa excelente they studying sin el now no es posible sí es posible they are studying punto uy no se borra ahí está they are studying se puede perfectamente no es necesario decir el now porque se entiende que es ahora que lo están haciendo claro que sí there we go excellent ok uff mucha información ¿verdad chicos? solo con el simple present demasiada información yo sé no se preocupen pero por acá tenemos lo que decíamos un poco de las reglas cuando digamos es o es ¿verdad? a los verbos que se tratan de la tercera persona en singular ok so I'm gonna ask here let me see can I see ok so Samuel can you read the first one please ok there you go oh el micrófono very good when the word ends with s you need to add s dress dresses very good esa pronunciación acá te quedó espectacular dresses se escuchó la diferencia ¿verdad chicos? when we say she dresses right or I dress hay una diferencia cuando pronunciamos ¿verdad? so it's very important to add that one cuando la palabra es decir o el verbo termina en el s ¿verdad? tenemos que agregar es se termina acá en s es esa es una regla importante ok next one Diego please when when the word f ends with consonant you need to replace it with i and add s studies 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 very good excellent so when we have the consonant y this one for example study we need to say goodbye to the y and then we need to write i okay like study studies all right then we have another rule otra otra regla por acá let me see um let me see right here yeah go ahead please one question how do you read ch 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 yeah ch when the word ends with ch ch and ch add s very good excellent lashes watch watch teach teaches super very good give me one second i don't know what happened here okay very good so when the word ends with ch okay and s h then we need to add es for example wash okay give me one second guys i need to put this one moment okay sorry it was making sound i don't know what okay so teach watch wash then or lashes for example lash lashes then we need to add the es that's very important okay then we have the last one when the word ends with x then we need to add es mix mixes box boxes and it's always important that pronunciation guys okay so we can listen okay you're talking about the third person okay very good questions oh we're good we're good all right let's move on now with the negative okay as you can see here what is the difference between the ones that were not negative the affirmative one what do we add right here when we want them into negative what do you think something right here no mm-hmm the nt oh exactly exactly i read the lips so someone said there you go do or does but in the negative it means does not do not or doesn't or don't okay so i'm going to write it here does not is the same doesn't and do not is the same es lo mismo don't es como la es the contraction okay pero pueden escribirlo cualquiera de las dos está bien okay más formal digamos que escriben una carta o algo a sus jefes por ejemplo como más formal siempre utilizar verdad todo completo sin constructions porque es formal okay so here what it changed basically is that we just add do and does in the negative it means don't or doesn't but siempre hay un pero por acá hay algo acá que pasa con estos verbos del third person singular que pasa por ahí it's okay está bien si yo escribo for example she doesn't we doesn't works no right why why we don't do that anymore porque no hacemos eso ya porque no ponemos la s porque le decimos bye bye a la s en negativo excelente gracias cintia por ahí nos dice cintia dos ya está en tercera persona ya lo conjugué para ellos por así decirlo ya no es necesario es redundante so that's why we don't add more ya nos quedamos she doesn't work okay en afirmativo she works wait she works negativo she doesn't work vemos la diferencia ahí yeah should we see the difference super very good let's practice vamos chicos envíenme por ahí unos ejemplos all right no worries jessica it's okay i see you tomorrow okay with the i think it's the present continues if i'm not wrong bye jessica thank you so me pueden enviar por ahí chicos un ejemplo en negative okay into the negative you can choose any you can choose i you we they he she it anything okay intentemos hacer un poquito más largo las oraciones como un reto vale okay i'm gonna ask someone right here also para que podamos escribir por ahí un ejemplo vamos a ver por acá le pregunto a vamos a ver no veo por acá listo jennifer go ahead tell me one example un ejemplo con el negativo she don't she don't don't no she don't doesn't she doesn't she doesn't run the path yeah okay she doesn't run in the park excelente perfecto she doesn't run in the park simple perfecto aquí tenemos dice he doesn't sing very well excelente él no canta bien muy bien you do not play in the park very good daniela excelente está bien sí también pueden escribirlo igual does not eso está está también bien pero ya cuando decimos doesn't suena como un poco más como se dice como más fluido creo que esa es la palabra ya cuando utilizamos abreviaciones la conversación se escucha más fluida dice acá Manuela uy esa está buenísima I don't want dice más nativo gracias esa es la palabra gracias Benjamin Benjamin I don't want to have a white car because it goes to be dirty Manuela esa estuvo buenísima es grande aquí ella puso prácticamente dos horas verdad I don't want to have a car a white car ok don't y decimos el want to puede ir con otro verdad want to have a white car y luego dice ella because it goes to be dirty it se refiere al carro perfecto Manuela excelente me encantó super ok teníamos otro ejemplo she's not a teacher listen up very good he is creating ok recordemos que el ing ya sería otro tiempo verbal verdad very good excellent super do we have questions with the negative estamos bien o hay algo que digan no teacher por favor repita con mucho gusto lo volvemos a ver we're good yeah ok perfect so solo para antes de pasar a la siguiente vamos a ver creo que voy a por acá recordemos que ya cuando pasamos al negative ya no se hace como la 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 agregarle la es a los verbos cuando hablamos de la tercera persona porque de por sí ya el dos ya lo tiene entonces recordemos con el do con el don't se utiliza para la primera segunda y plural es decir para I para you para we and they y el dos se utiliza para he she and it dicen por acá I don't like I don't like Mondays because I wake up early ah yeah I totally understand te entiendo totalmente los lunes como que son difíciles ¿verdad chicos? very good ok estamos bien super ok seguimos entonces ok so now we have about the simple present and we know when do we use it cuando lo utilizamos la estructura que hay que tener para el negativo para la affirmative ok para todos ellos pero pero hay que tener en cuenta siempre nuestras reglas para las terceras personas ok very good excellent so I have a question let me see ok any questions guys antes de pasar al siguiente ejercicio ok decía aquí Lucas y Samuel she doesn't recordemos doesn't make a sculptor very good ella no hace con el doesn't ok we're good no ok let me see then let's go for our listening ok not everything is listening to teacher maori no todo escuchar a la teacher maori ok just want to tell you hacemos siempre diferentes ejercicios hacemos diferentes dinámicas vamos a tener nuestro listening ok va a ser un listening amigable ok se lo comparto por acá listo ok so nuestro listening se trata de work and school so we're going to listen to James and Nancy vamos a escuchar a dos personas ok they are in a party están en una fiesta and what we need to do is to complete the chart tenemos que completar el cuadro with four questions right here tenemos cuatro preguntas acá so I'm going to ask right here let me see Cynthia go ahead can you please read are the questions right there what do you do what do you do the next one please where do you work or study how do you like your job places what do you do after works the school very good excellent excellent thank you Cynthia so we have those four questions before we listen to Lindsay right and James I would like to know about you guys me gustaría saber de ustedes antes de irnos a escuchar a ellos me gustaría saber de ustedes so I'm going to ask you you can answer here in the chat and I'm going to ask someone right here as well okay so I'm going to ask what do you do okay what do you do you can say what do you do for living for example what do I do I do a lot of things I teach well I teach and I am a house I was going to say it in German I am a house woman guys it's difficult when I'm learning another language I'm learning German that's why I say house wife that's the word so I teach and I am a house wife that's what I do what about you guys you can write it here in the chat please what do you do but I would like to listen as well Araceli what do you do tell us can you repeat please yeah what do you do do you have a job or do you go to school trabajas o vas a la escuela none of them so you are in the house okay okay so me too so we say I am a house wife I am a house wife very good excellent thank you Araceli let me see you can keep pueden enviar por ahí en el chat vamos a preguntar por acá Diego tell us what do you do and I am studying I study very good what do you study I study tech studies okay tech excellent very good I study tech thank you what about Lucas and Samuel what do you do guys do you work no no okay 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 very good I study English excellent both los dos verdad yes okay entonces escribimos we we study English very good super what about let me see Tiago what about you what do you do Tiago I cannot do Tiago maybe it's because of the of the microphone thank you Veronica muchas gracias Veronica es que sabes en alemán se escribe con a es lo que les digo I am wrong I am a house house wife oh hey ahora sí te escuchamos Tiago dinos please repeat repeat okay what do you do what do you do you go into school go to school yes okay so I study English language math social science and natural science wow very good excellent son muchas clases son muchas materias muchas excellent very good Tiago that's great so we have difference right here so I read another one someone says I'm I am administrative administrative okay so you are from a place so administras un lugar right Jennifer okay very good so okay so you can say I am an administrative manager very good someone else what about let me see here who else can I see here Fabi go ahead what did you do se esconde she's coming she's coming one moment have to say on the microphone I'm 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 an intern at the university oh okay very good I'm doing an internship right now okay what do you want do you want to be a teacher and no I'm actually studying for civilian engineering oh way super okay so you studied okay but you're in an internship yeah awesome awesome good luck with that Fabi amazing it says Lorena I study cocktail bar way Lorena very good I invite me to the German classes yeah soon Verónica soon we're gonna have I think maybe in the future you never know tal vez en el futuro ponemos en VLA clases de alemán sería genial tenemos I help people through metaphysics oh very good okay excellent very good now where do you work guys or where do you study okay you don't need to say the name of the place no tiene que decir el lugar si no si no gustan okay but for example I work at VLA yo trabajo en VLA okay what about you pueden escribirlo por ahí de paso nos dicen how do you like your job okay or your classes si les gusta mucho su trabajo al 100 o las clases right let me see yes we have the first one here Lucas and Samuel go ahead les gusta sus clases do you like your classes yes yes what is your favorite subject su clase favorita um how do you say robotics 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 wow my favorite course is math math okay so they like robotics and math very good excellent yeah super it says jennifer i study sales management very good in colon academy awesome very good jennifer let me see i want to hear okay i work and study at home i love my job oh that's great manuela that's awesome at home so you're on the team i am a teacher okay so you're a teacher and you work at a primary school super we are colleagues somos colegas excelente okay i'm a lawyer it says and study special to a stranger ah okay 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 moment so i'm a lawyer and study special in english classes so both okay para los dos okay como como para casos de como se le dice de extranjeria exactly exactly i love my work and i work in a construction site all right very good no i mean it's in construction in a construction site all right what about you nelsi what do you do do you like what do you what do you do what do you study let me help you there with the microphone there you go okay she's coming she's coming she's coming ya bien hello so i am a lawyer and my in my job i i love this place because is is relationship is about my my specialist so it's related to what you all right that's very important i know when you study something and then you work of that that's amazing it says here i hate my job say veronica all right oh yeah this is she said i hate my job it is it is a trampoline to advance to have better work yeah that's right veronica you know what i know we can seems like that oh english you know it's very difficult or any other language we know that right now that english is like we know english is like if you don't know english it's like a little bit oh you need to know you know but you can take it you know into a positive way like okay i'm gonna learn english i'm gonna know two languages and i can speak with my clients or whoever i teach or whatever i do so take it into a positive i know let me see very good excellent guys thank you for sharing now let's listen james and lindsey i'm gonna play it a couple of times me voy a poner varias veces don't worry okay so boli listo y tal vez si tienen ahí por un cuadernito we can write okay the answers of james and lindsey que hacen ellos donde trabajan donde estudian si les gusta su trabajo su clase y que hacen después de trabajar o de ir a clases listos are you ready let's start okay first i don't know why to move se fue y ya viene listening work and school part a listen to james and lindsey talk at a party complete the chart hey nick how are you i'm great james welcome to my house oh james this is my friend lindsey hi lindsey it's nice to meet you nice to meet you too james excuse me so how do you know nick oh we work in the same office really what do you do i'm a website designer i'm a website designer that's exciting where do you work at central computers central computers huh how do you like your job it's okay i work late a lot i usually finish at 10 30 and get home at 11 that is late yeah after work i usually go to bed right away what about you what do you do oh i'm a student oh i'm a student i study dance wow now that's exciting where do you study at new york dance how do you like your classes i love them i dance all day long it's wonderful what do you do after school i have a part-time job i work in an office where's the office actually i work in your office at central computers you do well stop by and say hello sometime okay all right all right so we have the conversation of lindsey and james is it difficult is it difficult is it okay is it okay 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 it's okay don't worry again listening work and school part a listen to james and lindsey talk at a party complete the chart hey nick how are you i'm great james welcome to my house oh james this is my friend lindsey hi lindsey it's nice to meet you nice to meet you too james excuse me so how do you know nick oh we work in the same office really what do you do i'm a website designer that's exciting where do you work at central computers central computers huh how do you like your job it's okay i work late a lot i usually finish at 10 30 and get home at 11 that is late yeah after work i usually go to bed right away what about you what about you what do you do oh i'm a student i study dance wow now that's exciting where do you study at new york dance how do you like your classes i love them i dance all day long it's wonderful what do you do after school i have a part-time job i work in an office where's the office actually i work in your office at central computers you do well stop by and say hello sometime okay all right are we ready guys do we have everything yeah okay awesome i think it was good so what do you do and what about james what did he say you can write it here in the chat let me see let's see if you remember what about james and lindsey what do they do for leaving all right very good so he's a website designer very good website designer excellent and what about lindsey what does she do yeah she's a student but uh-huh there you go she studies dance very good studies dance very good student excellent let me see i have a dog in the last sentence he said i listen stop and say hello ah okay i don't understand the vibe okay 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 very good diego we're gonna see that one okay i'm just gonna answer here and then uh i'll play that one more time so what about where do they work or where do they study what about james where does he work uh-huh uh-huh in central computers very good all right and lindsey where does she study how does he like his job how does he like his job mm-hmm mm-hmm he said it's okay and what else he said it's okay and he works a lot right mm-hmm he works a lot till late hasta tarde yeah and lindsey yeah and lindsey does she like her classes mm-hmm she loves her classes she's yeah she loves it le encanta oh she loves her classes both are fine excellent and after work what does james do mm-hmm he goes to bed right away yes because he's tired of course mm-hmm goes to sleep or go to bed excellent and lindsey she has a part-time job actually mm-hmm she has a part-time job very good and works at central computers excellent very good guys good listening excellent me encanta super so diego had a question when this person said stop by and say hello so he said basically stop by and say hello el stop by es como ven como ir como se le dice cuando uno va a visitar a alguien pero super rápido como que stop by como se lea la traducción en español um esperar un poco no one moment como detente a decir hola hola you know like you're in the building están en el edificio and you stop by and say hello me detuve a decir hola ok eso significa stop by good question ajá ajá como detenerte un segundo a saludar pues ese ese es muy ese es una manera de decirlo exactamente that's right very good excellent guys i have a question ahora que tenemos ese listening cuando ven películas do you watch movies in english la escuchan en inglés o no todavía yes ok very good van no todavía i'm trying very good estamos intentando it's good it's good excellent in english with spanish hay por ahí se puede empezar muy bien maria en inglés con sustitutos en español es una manera de poder iniciar very good excellent pueden intentarlo incluso las series the series you can watch them first in english you know and you can have the subtitles in spanish ok but then try to scale intenten escalar un poco hacerle el reto de cambiar todo de inglés it's really good le ayuda muchísimo al oído very good excellent me too in english with spanish subtitles ok yes so that cinema here there are no other options ah ok ok en youtube tal vez en youtube pueden encontrar también como documentaries documentales digamos you can have them in english also it's a way it's a way es como para afinar nuestro oído verdad por ejemplo y conocer nuevas palabras right como frases nativas por ejemplo el stop by es una de las tantas que podemos aprender a decir cuando miramos películas videos documentales en inglés not yet but i still think with english ok very good that's good that's perfect es una buena manera de empezar la verdad que sí great question guys preguntas no ok cualquier cosa si tienen preguntas estamos por ahí en el chat ok so el día de hoy vimos ver a lo que es a1 o sea que es como el inicio verdad una vez en clase verdad recordemos que los grupos cuando estemos ya en los cursos normales los grupos son reducidos verdad no es que estamos con mucha gente entonces estamos con grupos reducidos y las presentaciones son diferentes por ahí la van a ir por ahí la van a ver son muchos son adaptadas verdad lo que tenemos son tenemos nuestro contenido verdad lo vemos con el teacher y todo pero definitivamente nuestros nuestras clases son con grupos más reducidos y con las presentaciones espectaculares también so vamos a hacer algo no sé si todos chicos conocen Kahoot sí ah ok perfecto Lucas y Samuel sí conocen Kahoot ¿alguien más? no no conocemos Kahoot sí algunos sí ok perfecto ahora la pregunta do you have Kahoot on your phones? ¿tienen Kahoot en sus teléfonos? no todavía no ok creo que el perfecto momento para un break para descargar descargar Kahoot ok no es un break así de que solo para descargar ok guys so pero por qué qué pasa con Kahoot y eso well I love Kahoot a mí me encanta Kahoot right porque es un juego exacto pero 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 se adapta verdad a lo que estamos aprendiendo o sea de todo tipo por ejemplo hoy vimos el simple present entonces vamos a ver algo relacionado a eso por aquí les manda Gabriela verdad acá y en WhatsApp el link que pueden descargar Kahoot les doy chance no se preocupen pero ya los tengan ahí para que mañana ya tengamos para el A2 y para hasta el viernes ok ya los tienen ahí el Kahoot ok entonces yo también lo tengo por acá les doy chance don't worry pueden tomar agüita también si ya lo tienen sí chicos no hicimos break les quería como para que verdad no se enfríen no ahí vamos viendo en el transcurso de la semana y tal pero el Kahoot es súper cool porque pueden ver lo que han aprendido hoy verdad y cada semana lo van viendo entonces si están como nosotras en el ordenador que es lo mejor que puede pasar estar en el ordenador y tener el móvil a la par entonces en el móvil pueden buscar en Google o en cualquier navegador Kahoot como es el link que yo les envié verdad se los puedo enviar también al WhatsApp si están directamente conmigo voy a enviárselos al chat teacher súper que los voy a enviar al WhatsApp de verano es gratis es gratis no se preocupen ahí está para que lo tengan entonces desde el móvil le dan click ese es el primer paso y les va a pedir un pin yo les voy a dar el pin podemos usar sí si se puede Diego si se puede perfectamente de hecho creo que si no me equivoco puse una opción para que ustedes vean las preguntas porque muchas veces en los eventos para tener como la atención tienen que estar viendo siempre la pantalla pero puse que les saliera a ustedes también la pregunta entonces si se puede perfectamente desde tu ordenador si se puede con ese mismo link si no me equivoco voy a ir abriéndolo para que tengamos el pin si alguno ya lo tiene como listo un momento por aquí viene ok listo vamos a compartir la pantalla listo ok ok ya viene por ahí esa canción como que no hoy escuchan no vamos a poner algo más se puede cambiar no sí quieren como disco no parece bonito no listo ok perfecto ya tenemos ahí pueden poner este pin ok el pin es 9.82 bueno ahí está 39.08 por si quieras se los copio también acá en el chat ah vale ya se están conectando uy dónde está 9.82 39 0.08 ahí está listo vamos chicos hay que ganar el primer lugar digo no es por ganar pero es por divertirnos pero es tu have fun vamos a tener el present simple tense como la práctica no tenemos a Julissa Araceli Tiago Cintia Shailies Benjamin Nicole Carla María Carol Diego Celia Ariana Nelcy and Fabi ok estamos esperando algunos por ahí Richard yo por mientras hago un anuncio que no lo como no hicimos break rápido voy a hacer una pausa comercial una pausa comercial go ahead Gaby no les pre in English or Spanish I don't know Spanish mejor ¿verdad? vamos a hablar mejor castellano que es más fácil yo no les presenté a nuestra asesora Daniela Rueda porque empezamos directamente al inglés que está por ahí Dani ahí la pueden buscar como asesora ULA Daniela Dani es nuestra asesora educativa la que se sabe todo en nuestros cursos porque obviamente tenemos cursos pagados ¿no? con descuentazos y tal porque ustedes estén aquí ustedes pueden terminar el curso de verano gratis toda esta semana y la semana que viene que es gerencia marketing digital todo lo que es tecnología que ahí vi que Diego este trabajaba en tecnología no sé si en redes de telecomunicación por ejemplo no lo sé pero bueno vamos a dar Cisco Front End Web Developer en fin pueden terminar esta semana gratis pero nosotros también queremos premiarlos primero por su tiempo por la dedicación que están sacando para que sigan estudiando inglés pueden seguir estudiando inglés a partir de la próxima semana y seguir con nuestras clases regulares ya sea con Teacher Mauri o con otros profesores que tenemos más de 20 entonces todos los datos de Gaby yo no sé cuál es mi nivel después de terminar el curso de verano no sé si soy a uno a dos ¿sabes? ¿verdad? nosotros les vamos a enviar un link para que puedan contactarse directamente con Daniela ella ya lo puso ahí su link de WhatsApp ¿verdad? para que le caigan directamente y le pregunten a Dani hagan el examen de nivelación gratis que es gratuito que pueden hacer un examen a ver cuánto es y nosotros les vamos a regalar un descuentazo casi que el curso a mitad de prensa pero bueno si quieren les cuento ahora cuánto puede valer pero con calma lo podemos ir luego viendo ¿vale? pero bueno nosotros tenemos cinco niveles el nivel A1 el nivel A2 el nivel B1 el nivel B2 y el nivel Advanced que es el nivel avanzado y cada curso tarda aproximadamente cuatro meses tres meses y un poquito más ¿vale? y son dos clases a la semana como esto que estamos haciendo ahorita online en directo con una profesora pero claro en un grupo súper pequeño reducido de siete ocho personas aproximadamente ¿verdad? y están en directo obviamente tienen exámenes y les ayudamos a que pasen de nivel y ya darles la certificación oficial pero por ejemplo tenemos personas que estuvieron en nuestro verano pasado y ya este verano no sé si se han conectado porque no veo ahorita a nadie conocido seguro porque ya terminaron inglés entonces bueno se lo imaginan se lo plantean el próximo verano ya vienen con nivel Advanced entonces bueno para que sepan que les tenemos un descuentazo por estar acá podemos ir profundizando el tema conforme pase la semana pero bueno que estamos acá para que aprendan obviamente a dominar el idioma más importante a nivel mundial ahí alguien decía no sé quién teacher pero de que si no hablas inglés hoy en día en verdad es importante es el trampolín a un good job que no lo hables un trampolín y no importa porque si estás acá si aquí hay más de 40 personas es porque hay un interés importante así que no no se queden con esas pinitas y no lo no lo dejen ahí pero bueno lo puedo hablar ahora al final ¿vale? así que los dejo con el kahoot que es buenísimo estarlo jugando me encanta súper guay dale teacher seguimos seguimos perfecto ok esa fue la parza comercial continuamos ok so tenemos por acá creo que ya estamos la mayoría ok si siguen conectando ok bueno vamos a darle cualquier cosa por aquí tienen el pin pueden ingresar en cualquier momento listo se lo vuelvo a poner por ahí por si acaso ok vamos a dar inicio ¿están todos listos? sí uno dos tres y dice present simple tense alright entonces nosotros tenemos que escoger la respuesta correcta por ejemplo dice he hay un espacio well at the restaurant so ¿cuál sería el correcto en el presente simple? tenemos cuatro opciones cook cooked cooking or cooks pueden escoger por ahí su respuesta un poquito ahí vamos a ver ok very good decimos que es cooks porque estamos hablando de quién de he ¿verdad? por eso tenemos una cooks ese vamos a ver uy very good tenemos así first place first fifth place seguimos are you we they para ellos ¿cuál se utiliza not run? ¿cómo sería not run? vamos a ver ok 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 muy bien don't run excelente porque decíamos que bueno didn't sería el pasado y el doesn't sería para la tercera persona aquí estamos hablando de la primera segunda y plural seguimos oh sube cinco primeros Nicole wow muy bien y Cynthia está por ahí excelente continue she often ¿verdad? el verbo go to the gym ¿cuál sería para she? she vamos a ver vamos a ver muy bien goals porque estamos hablando de la tercera persona ok excelente no era negativo porque no nos decía como un not ok very good seguimos eso let's continue you like horror movies ¿cuál utilizamos? si hablamos de you muy bien excelente do you like horror movies excelente es como la versión de interrogativa ok por ejemplo you si lo decimos you don't en el negativo like horror movies ¿verdad? podemos decir you like horror movies y para hacer pregunta do you like we horror movies ¿y sí? esas son como las tres tenemos negativo afirmativo y pregunta ok muy bien continue uy very good Carla Fabi Nicole Jenny and Carol excellent which is a signal word for simple present ¿cuál es como el que se puede utilizar para el simple present? todo está tricky ¿por qué no se puede utilizar el now? ¿por qué sería el now no correcto para el simple present? ¿qué me puede decir por ahí? algo pasa ahí con el now que no puede ser exacto María gracias ¿por qué sería más que todo para el present en continuous para expresar algo que estás haciendo en el momento y always es siempre que indica como un hábito ¿no? algo que haces regularmente entonces es diferente very good eso muy bien very good avanza para el primer lugar Fabi seguimos she not write a letter ok not write a letter ¿cuál sería por acá? doesn't write no puede ser doesn't write porque ya se cancela eso y don't write porque don't es solo para la persona primera segunda y plurales ¿verdad? por eso el doesn't write es el correcto muy bien excellent sube Ignacio y Benjamín excellent pregunta ¿cuál sería el correcto para utilizar para she excelente chicos perfecto excelente me encanta vamos a ver eso good job they not be the cinema para they not be ok very good are they aren't right they aren't at the cinema no están en el movie theater en 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 las movies ¿cómo se dice movies? cine ellos no están en el cine ¿verdad? le faltó at that pero sí el not be significa que es como el verbo to be en negativo indicándonos para el plural ¿verdad? muy bien excelente seguimos good job oh Ignacio sube next one which is not a signal word for simple present ¿cuál no es una palabra que se utiliza para el simple present ¿cuál creen ustedes que no es? eso ya vienen como las palabras de frecuencia estas son las palabras de frecuencia y hay una acá que no se utiliza muy bien last esa no va never sometimes y often son palabras de frecuencia que se utilizan que lo podemos utilizar para el presente simple porque indican una rutina ¿no? como hacemos algo que tan regularmente hacemos algunas cosas ¿ok? y last es como último entonces no tiene que ver con el simple present muy bien vamos por la última ¿listos? he cried today vamos a ver cuántos recuerdan la regla he cried today muy bien cry excelente no puede ser cry con why porque la regla dice que cuando termina en y se le dice adiós y se pone i es ¿verdad? excelente he cried today vamos a ver el podium y viene llega al podium dice ok Benjamin good job second Fabi alright y tenemos en first place a Ignacio very good luego tenemos en fourth place a Carla and fifth Nicole good job guys good job good that was great uy very good guys that was awesome do you have any questions any questions maybe you have thoughts about the Kahoot or any other o todo está clarísimo si ah Fabi you have a question no 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 están listos para un quiz para un examen que vamos a hacer are you ready ya y es como ay Jennifer como no no estoy es un joke es broma es broma but I'm glad guys I'm glad espero que todo ha quedado un poco lo mejor claro posible pero recordemos que es como una probadita de nuestro simple present ya luego en las clases ya verán muchos más ejercicios mucho más práctica y ya pues todas las preguntas serían como más aclaradas es totalmente diferente but I hope it was good espero que estuvo estuviera bien ¿no? so fue un placer chicos y esperamos yo espero verlos mañana con nuestro A2 vamos ahí avanzando vamos al A2 y luego B1 y seguimos así ok so Gabi tenemos por ahí a Gabi y a Dani que siempre hago participar a Dani como dos veces creo que la he muy bien Ethan muchas gracias no gracias chicos de verdad que chicos muchas gracias a los que se mantuvieron hasta el final es importante que si quieren su certificado de participación que participen ¿no? es como obvio ¿no? entonces bueno yo sé que a veces tal vez por problemas de desconexión y tal pues bueno puede parecer como que tal vez no se puedan conectar pero el registro queda quienes se conectaron quienes participaron quienes estuvieron y de verdad que hacemos esto con todo el cariño del mundo nuestro trabajo obviamente lo respetamos muchísimo y agradecemos que ustedes también tengan el tiempo de poder conectarse dos horas a aprender inglés esto va a quedar grabado lo repito si no están en el grupo de whatsapp me ponen Gabi no estoy en el grupo de whatsapp acá y lo vuelvo a enviar para poderles enviar por ahí el link ahora les quería contar siempre nos gusta dejar diez minutillos y tal para que sepan acerca del curso de inglés regular nuestro como les decía ahora en mini break mientras jugábamos kahoot nosotros tenemos cinco niveles entonces si no saben cuál es su nivel en esta semana se pueden dar cuenta y lo motivo a que más bien se den cuenta porque si están en el nivel avanzado y no se enteran de nada es como vale ok como que no estoy en este nivel pero no pasa nada o estoy en el nivel a uno vale perfecto manejo algo pero voy a arreglarlo mejor verdad esos pequeños tal vez problemas verbales o tal vez con el listening no les va muy bien o a la hora de verdad en el tema del reading tal vez no es tanto entonces nosotros nos enfocamos muchísimo en todas esas áreas grammar reading listening es súper importante para nosotros nuestro curso es un combo completo agrandado no solamente de verdad sino que para que vayan súper alineados por eso hacemos el examen de nivelación lo pueden ir pidiendo esta semana allí en este preciso momento Daniela va a mandar para que quede de último el mensaje va a mandar el link directo de whatsapp con ella para que le soliciten el examen de nivelación hola Dani soy Jennifer soy Diego quiero hacer el examen de nivelación gratis como para enterarme un poco cuál es mi nivel y lo pueden ir haciendo esta semana sin problema ahora sé que a veces tal vez no saben cuánto vale el curso y tal bueno yo te voy a contar y me encantaría que me dijeran también pero cuánto creen que vale un curso de inglés actualmente no sé mil dos mil quinientos seiscientos verdad es un poco costoso más en estos tiempos pero para nosotros también somos conscientes de que como les dije y si estuvieron al inicio nuestra filosofía es ayudar a las personas punto acervar el ciclo a que encuentren empleo y a que mejoren su habilidad a eso nos dedicamos esa es nuestra empresa por eso tenemos quince años de hacerlo nuestro curso de inglés actualmente el BLA tiene un costo de cuatrocientos cincuenta perdón de cuatrocientos cinco euros por módulo pero no les vamos a dar ese costo les vamos a dar al cincuenta por ciento por esta semana si quieren matricular vale les vamos a dejar el curso en doscientos cinco euros que Gaby no no lo tengo que puedo hacer solo tengo sesenta euros cincuenta euros podemos setenta y cinco euros lo podemos hacer por cuotas pero bueno eso lo pueden hablar con Daniela por medio del link de whatsapp que está ahí para que Daniela les acomode a sus finanzas que les queda mejor vale pero bueno eso lo van viendo nosotros los vamos les vamos contando esta semana yo voy a mantener espero que no me despidan yo voy a mantener esta promo este esta semana porque iniciamos ya el curso la próxima semana yo sé que viene verano y tal claro pero a veces la gente ay no yo en verano no estudio vean les aseguro que si sacan ventaja dos días a la semana dos horas eso de en verano no estudio van a tope y en diciembre podemos hacer de nuevo esta meeting esta reunión y el inglés va a ser muy diferente entonces bueno pueden seguir y tenemos horarios también por ejemplo entre semana o fines de semana como les venga bien como les quede mejor a su bolsillo a su tiempo queremos que aprendan inglés Gaby y si van de vacaciones eso tampoco se excusan porque estamos en línea hemos tenido los estudiantes que están en la playa que están en la piscina nos comparten verdad ese ambiente espectacular no hay excusa yo estoy en el B2 y tengo un compañero que es influencer y toma la clase desde la plaza su paisaje es literal en la plaza han pasado varios influencers por acá no sé si conocen bueno no sé han pasado varios pero Nuria Casas que es una chica muy conocida que hace comedia ha estado con nosotros estudiando marketing digital no sé si la conocen es de Barcelona Joaquín Castellanos es un chico de Argentina pero que vive que es muy amigo de Jorge Cremades Jorge Cremades también está a punto de tomar seguramente un curso de inglés porque hay que ayudarle porque no le va muy bien entonces bueno este bien le ha sido entonces así verdad ayudamos a la gente a que pueda mejorar su nivel de inglés entonces no sé qué les parece ahí les dejo el link Dani lo puedes enviar de nuevo y yo a veces digo vale muy bien ¿en qué voy a invertir? son 50 euros al mes 75 euros al mes y a veces voy a las rebajas de Sara y me gasto el doble y yo ay por Dios no puede ser que yo sea tan inconsciente pero también tengo derecho a esas cosas pero bueno ahí se los dejo como una recomendación no siempre tenemos esos precios chicos lamentablemente me encantaría decirles que sí pero no se hace por eso hacemos los cursos de verano gratis e intensivos para que practiquen y si desean tomarlo bien y si no desean tomarlo pues ya conocen cuál es el precio regular ¿verdad? pero nosotros siempre estamos trabajando tenemos diferentes matrículas al año pero en el curso verano en España precisamente damos el 50% entonces lo pueden tomar con calma o pueden esperar a ver un poco más cómo les va en el nivel con el examen de nivelación que Dani les va a hacer no sé si tienen alguna duda si alguien quiere que le abra el micro para preguntarme algo o estar hablando aquí en directo tenemos unos minutillos más aquí creo que Nelsi vamos a ver cuéntame cuáles son tus dudas ahora sí yo quiero saber si las clases son en vivo o sea si son en vivo o solamente es un programa que tú estudias solo jamás no no todo en vivo las clases son 100% en directo como estamos y no existiera muy bien no tenemos nada en contra de que estudien en línea está bien practique inglés por todo lado aquí el tema es esta es la metodología nuestra tal cual estás con Teacher Mauri tal cual estás viéndolo en este momento y lo bueno Nelsi es que aquí estamos muchas personas claro está pero creo que lo bueno es que vas a tener una plataforma personalizada de VLA tú vas a tener tu correo electrónico de VLA tu plataforma de VLA tu perfil de VLA ahí vas a tener absolutamente todo el material es tuyo y incluye tutorías gratuitas también por ejemplo si un día necesitas reforzar el Simple Present por dar un ejemplo que no te fue muy bien con el tema tienes derecho a una tutoría face to face con la profe tenemos grupos de WhatsApp íntimos por decirlo así con los grupos pequeños para que practiques con la profe tenemos las tutorías gratis tenemos comunidad de VLA tienes derechos a todas las promos de VLA uff y bueno ya no digo más porque después mi jefe me dice que porque digo todo pero es un poco eso Nelsi y es en directo absolutamente todo que claro está que si un día no te puedes conectar lo repones viendo la grabación pero nuestra metodología 100% en directo vale muchas gracias si quería aclarar esas cosas que son los tres ítems que marcan la diferencia en cualquier curso en línea en nuestro grupo reducido clase en vivo con el profe para practicar y la tutoría para repasar se perdieron una clase se cortó el internet se largó todo ese día tenían que salir de imprevisto se perdieron una parte de la clase llegan a casa ven la grabación y si tienen dudas consultan por WhatsApp o piden la tutoría no sé si alguien tiene más dudas gracias a los que encendieron sus cámaras me da una pena que muchísima gente no la encienda también entiendo que no todo el mundo pues es igual pero para nosotros verte Nelsi Fabi Araceli Diego Jennifer George es como muy cercano porque al menos yo sé que voy a terminar la semana y los voy a conocer un poco más y Daniela también como que les pone cara así que bueno yo los animo a que enciendan sus cámaras independientemente estén haciendo lo que están haciendo el inglés se aprende así practicando equivocándose yo me equivoco todos los días también y teacher Mauri está ir regañándome pero es porque lo practico porque me gusta y porque no no da miedo no tengan miedo de practicarlo no tengan miedo de participar es gratis también y gracias por sacar su tiempo a nosotros nos encanta lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño solo ven tres caras de BLA acá que somos nosotras tres pero somos más de 100 personas trabajando en esta corporación tan maravillosa que ayuda a tantas personas a hoy tener trabajo pueden entrar a nuestras redes sociales y ver testimonios de personas que decían yo al inglés que va jamás hoy hablan inglés el inglés no tiene edad no tiene género así que ya vieron niños también que se conectaron y todo bueno super guay así que que bueno nada no sé nos quedan tres minutillos yo con gusto me quedo acá el tiempo que necesiten y si alguien tiene alguna duda del precio que di de los días lo voy a repetir de aquí al viernes vale así que que si quieren desconectarse ya les agradezco muchísimo el tiempo ha sido un placer conocerlos espero verlas y verlas toda esta semana la vamos a pasar súper bien hoy quebramos el hielo como ay me voy a conectar quienes estarán ahí atrás de este invento la verdad que somos gente súper maja entonces bueno creo que que eso también hace como que sea más bonito aprender un idioma así que gracias por su participación por su tiempo y nada que ese certificado valga la pena les mando un abrazo y estamos en contacto si tienen algunas dudas nos pueden escribir a la comunidad de WhatsApp vale así que bueno muchísimas gracias a todos y ahí queda el link para que Daniela los atienda que estén súper bien y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo link bye